Comenzamos un nuevo episodio con el Prosecutor de 2023, seguimos con la historia de Philly Gilbert y nada, vamos a estar en el nuevo episodio, último episodio de la temporada y bueno, veis a Philly Gilbert reventado, pero porque hemos estado en la fuga, ¿vale? del día que justo ahí los tenemos a los tres de adelante y nada, estamos aquí intentando entrar, nos han cazado falta 15 a nosotros porque la ya no ha querido tirar ningún momento de después pero bueno, ya está, por ver si es que está reventado intentando sufrir y aguantando lo que mejor se pueda para Philly Gilbert intentando hacer un sprint meritorio, vamos a seguir por la derecha a ver si podemos hacer todo 10, sería la leche la verdad, pero es muy muy difícil pero bueno, porque hay tres, no creo que pesemos a Paulit en el sprint final pero bueno, muy mal Lauren Pite que es nuestro compañero de equipo y vamos a llegar al final un décimo, o decimos segundos, un décimo pero bueno, hemos cumplido el objetivo de estar en la fuga así que nada, nos vemos en el Tour de China para acabar la temporada primera etapa de este Tour de China, ¿vale? el Tour de Wanshi y nada, vamos a ver cómo se depara, que de momento tenemos cosas interesantes como hemos conseguido los cinco puntos de aquí, ¿vale? desde la montaña, los tres segundos de consiguiación de aquí lo digo porque esta carrera va a mucho por bonificaciones así que nada, vamos a ver qué tal se depara vamos a empezar a sprintar ya con Philly Gilbert vamos a ver si aparece Lauren Pite ¿vale? que directamente no aparece y va, madre mía, Philly Gilbert ojito, Philly, que entre un poquito de tapones y todo va a hacer hasta 2-5 de la carrera pero bueno, ha hecho quinto Philly Gilbert, ha ganado Michael Matthew porante con Sonny, Vernon, Lampert y Gilbert Lauren Pite, pues el puesto 51 y es el líder del equipo, o sea, increíble pero bueno, vamos a la segunda etapa últimos 4 kilómetros de esta segunda etapa y nada, pues otra vez en la etapa estamos estos a 7 segundos hemos cogido estos 3 segundos de bonificación y otros 6 puntitos, así que poco a poco poco a poco, poco a poco estamos apareciendo vamos a intentar a ver si podemos hacer un sprint un poco meritorio en esta llegada vamos a empezar a sprintar ya vale, ahí va a sprintar ahí ha sprintado Oliveira va a Jodez, Jodez, Jodez buen sprint de Jodez y Lauren Pite madre mía, ¿dónde está Lauren Pite? por Dios madre mía, Lauren Pite, por favor pero bueno, ha ganado el tibonis esto ¿vale? que se puede colocar como nuevo líder no, se va a colocar con Sonic, no bueno, a ver un triple empate en cabeza impresionante pero bueno, ya le ha quedado decimos 3-0 no sé si se me ha dado puntos no, punto a los 10 primeros pero bueno, no pasa nada vamos directamente a la tercera etapa que también es Ana tercera etapa de este Tour de China y nada, tranquilamente, tranquilamente ¿vale? otra vez hemos conseguido los segundos de bonificación otra vez hemos conseguido los puntos del sprint intermedio así que estamos ahora mismo a un segundo del liderato y de nuevo líder de los puntos ¿vale? pero bueno, queda veremos este sprint final a ver cómo se depara que es un sprint encima con un conviento de cara así que va a estar complicada la cosa pero bueno, vamos a empezar a sprintar ya directamente vamos a ver hoy sí que sí, Lauren Pite apareció por aquí, menos mal pero bueno, va a hacer un sprint hasta meritorio Filipe Gilbert o sea, ha llegado mejor que Lauren Pite o sea, increíble pero bueno, a esto lo ha ganado Marzo Roux por delante, Ethan Bernard y Thibonese o sea, Thibonese es el nuevo líder ¿vale? Gilbert ha llegado a un décimo nos hemos faltado un puesto para entrar entre los 10 primeros y conseguir un puntito pero bueno, es lo que es vámonos directamente a la cuarta etapa que es la etapa reina cuarta etapa y etapa decisiva de este Tour de China y bueno, vamos a ir colocando aquí a a Fili Gilbert ¿vale? vamos a ir colocándole aquí con todo el equipo detrás ahí con postura aerodinámica ahora mismo 4 kilómetros para la línea de meta ¿vale? le vamos a poner aguantar un poquito adelantar posiciones porque vais a verlo ahora quiero dar al gel ahora le vamos a dar al gel adelantar posiciones ya veis, están todos en línea ¿vale? estamos estos a 5 segundos pero hemos conseguido otros 3 segundos de bonificación o sea, que estaríamos a 2 segundos si ganamos la etapa que tiene todas las de la ley que vamos a ganar la etapa porque es que estamos en modo con todo el tren detrás del equipo así que no haber ningún problema en ganar la etapa y encima como metamos tiempo es que vamos a coger unos segundos de bonificación en el día de hoy de una distancia que va a ser terrorífica va a ser terrorífica e insalvable para nadie insalvable para nadie voy a parar este tío vamos a empezar ya con Philly Gilbert ay a lo loco pues nada victoria para Philly Gilbert que encima va a ganar con algo de distancia pero bueno y con tanta distancia por favor va a ganar y le va a meter 15 segundos a Thibonis pues nada nos vamos a poner líderes de la carrera impresionante con unos 15-16 segundos sobre el segundo que va a ser Thibonis y prácticamente con que lleguemos a los sprints hemos ganado la carrera así que nada vamos a ir al podio para ver la victoria de Philly Gilbert en esta cuarta etapa puede ser la última etapa que ganemos con el Arkea en esta tercera temporada que la victoria para Gilbert por delante por delante en este Tibonis Givine Gonzalo Saron y Zongheiter ¿vale? líder de Philly Gilbert a 18 segundos Tibonis Sorra a 26 vamos a la quinta etapa últimos 4 kilómetros de esta quinta etapa y nada tapita al sprint vamos a presentar para Clemont Rousseau ¿vale? y nos estamos aquí aguantando un poquitín ahí vea que está haciendo un buen sprint buen acercamiento bajo Hugo Jostete 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 bien Jostete va a salir Clemont Rousseau Clemont Rousseau ojito Philly Gilbert va a ganar Clemont Rousseau la etapa espectacular por favor y Gilbert va a ser terdero o sea encima Gilbert va a coger bonificación o sea increíble pues nada pues nada pues si ya teníamos fácil ganar la victoria ahora más fácil la vamos a tener pero bueno victoria para Clemont Rousseau Gilbert ha sido tercero aumenta 20 segundos la diferencia pues vamos a la última etapa última etapa del episodio y de la temporada ¿vale? y vamos a esta última etapa de etapa al sprint y bueno aquí Gilbert va a salvar la carrera gracias al equipo ¿vale? porque el equipo le está pegando una ayuda espectacular ¿vale? increíble pero bueno vamos a ver si Jostete puede hacer algo en la etapa de momento está ahí Clemont Rousseau sigue tirando fortísimo va a salir ya un Jostete Jostete nada esta etapa no va a ser para no sé si incluso la puede ganar Lauren Pite no va a ganar esto Ethan Heiter por lo que Lauren Pite y Pascal Ackerman Jostete ha sido sexto Gilbert va a ser noveno en la etapa para conseguir dos puntitos pues nada nos hemos llevado todas las sesiones salvo la montaña que me ha fastidiado Wandal pero por lo demás todo increíble victoria de Ethan Heiter por lo que Ackerman Pite Bonifacio y Devis Philly se lleva a la general última victoria ahora sí que sí con Arkea por lo que 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 ha sido perfecto para poder luchar fácil fácil la carrera así que nada vamos a ir para adelante va a ver lo primero la cantidad de puntos 70 puntos por la primera victoria en esto y otro 75 subimos de nivel vale es punto de habilidad así que nada va a ser fuerza voluntad ahora así que nada vamos a ir al día 23 y cerramos la temporada con Philly Gilbert esta tercera temporada la única con Arkea bueno pues ya estamos en el día 23 y nos vamos a cerrar la temporada con Philly Gilbert siguiendo el mejor de la temporada vale 12 victorias la segunda temporada una etapa en China más la general una etapa a la vuelta que hemos quedado octavos Bemer Classic la Daws Dark Hagela en los cuadros de Dunkerque más dos etapas luego la Paris-Roubaix vale la Gante a través de 3 Sassel Classic luego quedamos segundos en una etapa de Tirreno perdón y la Cade Levas vale quedamos segundos en el Santos Tour de Londres quedando dos veces segundos y dos veces terceras así que nada bastante bien la temporada tema del equipo para la temporada que viene pues nos hemos ido a a Ineos que es un auténtico equipazo como suele ser habitual a Frichal Gilbert a Goload Martinelli Maire Fabre bueno pero tiene a Ben Turner tiene a Thomas Pizko tiene a Filippo Gana tiene a Joso Tarlin tiene a Manus Selfie tiene un equipazo o sea tiene un equipazo para Flandes que encima con el S82 en Flandes o sea somos el líder absoluto en Flandes así que perfecto pues nada y el tema de clasificaciones finales vale lo he dicho Gilbert es el mejor vale por 600 puntos sobre Pogacar que Pogacar ha conseguido 2600 en el Tour vale Gilbert ha conseguido 1400 en la vuelta o sea pero bueno Arkeasio sexto es sexto con 7000 puntos de Gilbert Bacarine ha conseguido 1300 Pitti en 1200 pues nada vamos a hacer aquí una cosita antes de cerrar la temporada que es el corredor del año vamos a darle este Van Helten Adam Jace y Van Aert por ejemplo pues nada pues así que va a llegar esta temporada tercera temporada buena temporada ganando que hemos coerido cuatro monumentos tercero en un en Flandes ganamos Rubé nos vemos en la siguiente temporada hasta luego vamos a ver